muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo truco tutorial de sema gamer hoy voy a mostraros la ubicación del submarino vale como veis lo tengo a mis pies y voy a mostrar su ubicación en online vale entonces es en esta zona de aquí si nos acercamos apreciamos este pequeño embarcadero vale nos alejamos vale un poco más arriba de esta desembocadura del río vale bien pues aquí en este en este pequeño muelle por decirlo así aquí encontraremos el submarino vale como veis estoy subido encima os podéis encontrar con la situación de que vengáis y no esté vale que haya una moto de agua una lancha o bueno cualquier otro cualquier otro automóvil iba a decir cualquier otro móvil no cualquier otro vehículo vale que hacemos entonces entonces lo que tendríamos que hacer es alejarnos vale pues no sé por ejemplo hasta esta isla que tengo allí detrás dais la vuelta con una lancha un helicóptero o no sé subis montaña arriba os alejáis un poco vale y volvéis y reaparecerá otro vehículo vale a veces bien normalmente venís y está aquí vale si no es a la primera es a la tercera si no es a la sexta vale pero salir sale así que si queréis hacer el jack gusto vale por gta online pues ya sabéis dónde está el submarino así que nada por mi parte nada más espero que os haya gustado el vídeo que os sirva de ayuda y dejad ese like y suscribiros vale que eso no le hace daño a nadie así que venga hasta otra y que os peten